¡Hola artistas! Aquí estamos otra vez con la siguiente lección de aprender a dibujar. Y en este caso, como habréis podido ver, vamos a hacer una flor hawaiana o una flor de hibiscus con lápices de colores. Empezamos con cualquier lápiz a situar nuestras flores en la hoja. Tienen que ser, como ya sabéis, líneas básicas y finas que no nos marquen el dibujo de manera exagerada. Intentaremos que las líneas sean flojas, así que si vemos que es muy fuerte el trazo que nos ha salido, pues borramos un poquito y ya está. Tenemos que intentar crear esa profundidad en el centro de la flor, que os estoy señalando, con estas líneas circulares en el contorno del pistilo. Y ahora vamos con los colores que vamos a usar. Será una gama de rojos, más bien un rojo y una gama de morados y un marrón. Empezamos a pintar con el rojo. Siempre iremos en la misma dirección, aunque bueno, eso yo creo que ya lo sabéis. Y vamos a hacer más hincapié, vamos a apretar más en las esquinas y en la parte central, dejando así en la parte de en medio una especie de brillo. Creado por nosotros a través de apretar menos con el color, que le va a dar el punto diferente y el volumen a nuestra flor. Como veis hago trazos circulares para pintar los pétalos y así gano en volumen a la hora de ver el resultado, que parece tonto pero se nota. Si os fijáis ya se ve un poco de volumen, al crear también la luz ya acabamos de dar toda la profundidad que queremos a nuestro pétalo. Es importante para conseguir el efecto que buscamos de hoja de flores así con balas, que hagamos esto. Tampoco quiero que exageremos demasiado lo que es la parte iluminada o de la luz de nuestra flor. Porque si no se verá, pues eso, exagerado y no conseguiremos nuestro efecto realista. La cosa es que sea sutil pero que se note. La cosa es que sea sutil y no se verá. Todos nuestros pétalos haremos exactamente igual. Marcad bien los contornos, que se sepa cuáles son los pétalos que están montados encima de otros. Y lo mismo, apretamos al extremo, apretamos en el centro y en medio pasamos el lápiz más suavemente. De nuevo, recuerdo que hay que pintar en líneas circulares porque parece una absurdidad, pero es lo que hace la diferencia al dibujo. Siempre debemos pintar intentando hacer la forma que tiene nuestro dibujo. Como cuando lo hacemos con el lápiz normal, pues lo mismo, pero con lápiz de color. Este dibujo cansa bastante, no es difícil, yo no lo encuentro difícil, pero cansa bastante porque tienes que estar pintando mucho. Como ya sabéis, yo prefiero la acuarela por el hecho de que estoy menos rato. Pero bueno, sé que muchos de vosotros os gustan más los lápices de colores o simplemente no os gusta la acuarela. Así que he decidido hacer una lección solo con esto, con los lápices, para que sepáis más o menos como yo los utilizo. Pero vaya, como veis, estos mismos pasos los haría con la acuarela también. Dejar la parte iluminada y tal. Bueno, escuchad, ahora vamos a coger un morado granate y vamos a repasar los contornos y a volver a pintar sobre el rojo más oscuro y el centro para darle la profundidad a la hoja, o sea, al pétalo, que hacia el centro se va hundiendo dentro de la flor, ¿vale? Así que necesitamos este color granate para hacer ese efecto. Como veis, repaso todas las partes más oscuras del dibujo con este color. Y entonces nos aparece nuestra flor prácticamente terminada. También aprovecho para hacer la parte más alta del pistilo, lo que sería el polen de arriba del todo, que también es de este color granate. Y pongo esto amarillo, no tienen mucho truco, solo es pintarlo de amarillo. Y ahora pongo un poquito de amarillo en lo que serían los reflejos de la flor, porque me parece que queda más bonito, parece más color del sol que no el color de la hoja. Y ahora, para hacer lo que son las hojas de nuestro hibiscus, vamos a repasar las líneas básicas que hemos hecho a lápiz, con un color verde. Y luego con uno que pinte opaco, porque es importante que antes de pintar con un color, miréis si ese color es suficiente intenso para cubrir el dibujo. Porque el resultado que estamos buscando, por lo menos en este dibujo, es que quede opaco, que quede totalmente pintado para que ganen realismo. En otra clase de dibujos no nos haría falta ese efecto, pero en este es interesante lograrlo. Así que probad los colores que tengáis y buscad que sean lo más opaco posible. Y cuando lo tengáis, entonces vamos a hacer líneas ascendentes hasta el extremo de la hoja. Y de esta forma vamos a pintar nuestra hoja, no vamos a pintarla ni en horizontal, ni en diagonal, ni nada. Sino emergiendo desde el centro hacia el exterior, como es la hoja en sí, en verdad. Igual que hemos hecho con nuestras pétalos. Y entonces cogeremos un color verde un poco más claro, en este caso es un color más bien oliva. Y vamos a hacer exactamente igual, cubriendo los huecos que hemos dejado, para que tenga un poco de más matiz estas hojas y el acabado final sea más elaborado. Lo firmamos y ya tendríamos nuestras flores hawaianas súper realistas. Y ya está, espero que os haya gustado la lección. Que la dibujéis y si queréis compartirla conmigo ya sabéis que podéis hacerlo por Twitter o mandármelo al correo. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Y hasta entonces, cuidaos mucho, mucho, mucho.